Hola, bienvenidos al Espacio Yallah, un espacio dedicado al conflicto del Sáhara Occidental y al análisis informativo dedicado a la actualidad y a distintas temáticas. Esta vez vamos a hablar sobre el tema de los recursos naturales, un tema muy importante hoy y que está en manos de muchos organismos, digamos, a nivel internacional. Y para empezar, vamos a empezar con Hasenna Aleya, activista de derechos humanos y exiliado saharaui aquí en el País Vasco y vamos a empezar con la siguiente pregunta. Primero queremos que Hasenna nos hable un poco de qué recursos naturales realmente hay en el Sáhara Occidental. Bueno, el Sáhara Occidental es uno de los países más ricos de los recursos naturales en el norte de África. Por ejemplo, Marruecos está robando el fosfato porque la mina del fosfato, del Fosbocrab, es una de las grandes a nivel mundial que está robando diariamente y saqueando el fosfato. También contamos con una de las costas más ricas respecto a la pesca, que empresas internacionales, multinacionales, pues están saqueando, están robando la pesca del Sáhara Occidental. También hay otros recursos naturales porque intervinieron algunas empresas para buscar el gas, el petróleo, pero la verdad que gracias al trabajo que llevamos desde fuera, pues hemos conseguido que estas empresas paran de buscar otros tipos de recursos naturales. También Marruecos está robando la arena del Sáhara Occidental. Hace poco, por ejemplo, llegó un barco lleno de arena a Mallorca, que muchas playas que existen en Europa, especialmente en España, pues son hechas por la arena del Sáhara Occidental, como el caso de Tenerife y otros lugares también marruecos, con otras empresas están aprovechando de la energía eólica y siguen robando estos recursos naturales que tenemos como Sáhara. También se habla de que hay oro, que hay otros recursos, pero todavía, que nosotros que sepamos, todavía no están saqueados. Entonces podemos llegar a la conclusión de que realmente el conflicto tiene un trasfondo económico. Claro, claro, porque Marruecos está ocupando el territorio del Sáhara Occidental no es porque quiere ocupar el territorio, no, no, está ocupando el territorio porque está robando los recursos naturales. Y eso también se ve que muchos países están apoyando la postura marroquí porque están beneficiando de estos recursos naturales que están robados. y siguen robadas ilegalmente. Al hilo de las palabras de Hasenna, quería preguntarle a ENECO, que es miembro de la Asociación Observatorio de Multinacionales en América Latina, ¿por qué son tan codiciados los recursos naturales del Sáhara Occidental? Sí, bueno, yo creo que el Sáhara Occidental y también de otros países, ¿no? O sea, yo creo que entendiéndolo en un contexto global, el capitalismo está en una situación de crisis, ¿no? Sobre todo, nosotros hablamos de crisis civilizatoria, ¿no? El capitalismo no va a acabar, ha tenido dentro de sus dinámicas muchos momentos de declive, pero siempre ha vuelto a resurgir, ¿no? Entonces no hablamos del fin del capitalismo, pero sí que hay una crisis civilizatoria, ¿no? Y sobre todo por dos elementos que creemos que son claves, ¿no? La incapacidad del capitalismo para reproducirse, ¿no? Incluso la OCDE, que no es muy dudosa de dar datos para generar confianza, habla de un crecimiento muy débil en los próximos años, ¿no? Y luego también la crisis ecológica, ¿no? Los recursos naturales, los que hablamos son recursos naturales finitos. Entonces, bueno, pues hay una pugna a nivel internacional, hay una disputa a nivel internacional para dominar, ¿no? O admiarse de esos recursos naturales, ¿no? Hablamos del petróleo, hablamos del gas, etcétera, ¿no? En el caso del Sáhara, como comentaba Hassana, del fosfato, ¿no? Entonces, estamos en una situación, yo creo, que crítica, ¿no? Y ahí, desde ese parámetro, se entienden la oleada de nuevos tratados de libre comercio, ¿no? Entre la Unión Europea y Estados Unidos, los tratados también que tiene la Unión Europea con Marruecos, tratados más bilaterales y que, al fin y al cabo, ¿no? Como decía Hassana, están los intereses económicos ahí en el medio, ¿no? Y yo, bueno, por mencionar, pues es verdad que hay, o se generan mecanismos, pero para el control de las multinacionales no hay mecanismos jurídicos, ¿no? Que permitan, es decir, creemos que las multinacionales y las grandes empresas están por encima de los gobiernos y de los estados, ¿no? Hay una soberanía difusa ahí, y no mandan los estados, sino que mandan las multinacionales, ¿no? Y entonces, la ciudadanía es la que pierde. Además, lo de siempre, el capitalismo, mientras ha podido, con el Estado de Bienestar y tal, seducir para robar al seducido. Es que en estos momentos toca el apaleo, porque ya se le acabó la seducción, ya no tiene excedentes para hacerlo como antes. Y entonces, en estos momentos, está espoliando, pero de una manera salvaje y brutal, los territorios, sobre todo de los pueblos de Latinoamérica, del Sahara, etcétera, etcétera, y los territorios de las mujeres, que siempre son las últimas de todo. Voy a aprovechar las palabras para presentar también a nuestra contertulia. Es Isabel Uría, de la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS de Bilbao, y es una veterana en el tema de la solidaridad y de la lucha a favor del pueblo saharaui. Entonces, quería, si me permites, hacer una pregunta mucho más específica, siempre relacionada con el tema de los recursos naturales, y es, ¿cómo realmente Marruecos explotan estos recursos naturales? Bueno, previamente a mí me gustaría mucho que todo el mundo pudiese buscar, cuando quisiera encontrar este tipo de respuestas, en la Western Sahara, el Resource Watch, que se dice Observatorio de Recursos del Sahara Occidental, que es donde yo encontré la mayor parte de los temas... De la información. De la información y que es bastante buena. Uno de los temas que más me impresionó es cómo roban el fosfato en el Sahara Occidental, y lo llevan en barcos de cualquier nacionalidad, hay hasta 46 barcos de 20 nacionalidades diferentes. Hay 14 griegos, 8 alemanes, etc. O sea, y van por una serie de rutas ya establecidas a llevar el fosfato a los puertos donde se ha comercializado. Y una de las cosas más bonitas que ha pasado últimamente es que cuando uno de estos barcos, el Cherry Blossom, que era alemán, al puerto de Elizabeth, en Sudáfrica, le han detenido y han dicho, este fosfato que están cargando a ustedes, resulta que puede ser robado. O sea, que puede, hay que saber de quién es, porque Marruecos es una potencia que está ocupando, pero que nadie la reconoce como administradora ni como nada, y si es del pueblo saharaui, hay que volverse al pueblo saharaui. Y está, y el barco en Elizabeth todavía, y muy contentos de que se empiecen a hacer este tipo de cosas, para hacer, es una gran victoria, para, como que se ha revertido, como que hasta hace dos días Marruecos explotaba el pueblo saharaui descaradamente y no pasaba nada. Y ahora está empezando a verse este tipo de cosas. ¿Y crees, Isabel, de que esa acción que has citado muy importante sobre esa carga de fosfatos procedente del Sáhara Occidental, puede realmente acelerar una solución final al conflicto, o puede influir en el curso de este conflicto? En el momento en que a Marruecos se le demuestre que no va a poder robar impunemente, yo creo que ya una de las grandes razones que tiene para estar en el Sáhara se le acaban. Y entonces es posible que veamos un cambio. Hay que seguir mucho en esta vía, porque realmente se acaba de empezar. ¿Y crees que los países poderosos a nivel del Consejo de Seguridad, estamos hablando del grupo de amigos del Sáhara, compuesto por países como Rusia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, España, están realmente por esa labor de...? No. Sabemos que en el Consejo de Seguridad hay dos grandes países que vetan todo lo que salga de Palestina y del Sáhara, que son Estados Unidos de Palestina a favor de Israel y Francia de Sáhara a favor de Marruecos. Y mientras esos países tengan derecho de veto y no se haga lo que ha dicho Sudáfrica, que me parece mucho más interesante, que es sacar la resolución del conflicto del Consejo de Seguridad y llevarlo a la Asamblea de la ONU, donde no olvidemos que la mayoría de los países reconocen a la RAS, no va a ser posible por esa vía solucionar el conflicto. A raíz de las palabras de Isabel Hasenna, realmente te quería invitar a la siguiente pregunta o reflexión, y realmente, ¿qué complicidad tienen los Estados europeos y otros en ese expolio? Realmente, sabiendo que el derecho internacional habla muy claro sobre el tema del territorio no autónomo y las leyes que deben regir sobre ese territorio. Pues te voy a responder brevemente que la verdad que el derecho internacional, cuando se habla de los recursos naturales, los intereses económicos, ahí no existe el derecho internacional, no existe las sentencias de tribunales o como la sentencia del tribunal europeo o como otras sentencias al respecto al saqueo o robo de recursos naturales. Y eso lo vemos, que aunque hay sentencias del, por ejemplo, la sentencia del tribunal europeo, que hasta hoy en día, pues, países europeos siguen robando nuestros recursos naturales, como el caso, por ejemplo, de España y Francia y otros que siguen robando los recursos naturales. Yo creo que tenemos que intentar, como saharauis y como también movimiento solidario internacional, tenemos que llevar a cabo una campaña para denunciar este robo de recursos naturales, pero también una campaña de boicot contra los productos y los recursos naturales robados por el ocupante marroquí. Yo creo que Ineco también tiene una experiencia larga sobre el tema de que también, no solo la justicia, pero también el movimiento solidario y también los amigos y amigas del pueblo saharaui, sindicatos, partidos. Sí que hay experiencias de boicot a otros países, por las situaciones de represión que han cometido, contra diferentes pueblos, y al final no es tanto un boicot económico, no vas a dañar a una determinada empresa o multinacional, sino que es más el daño que le haces a la imagen. Las empresas hoy en día y las multinacionales están muy preocupadas por su imagen, tienen unas campañas muy importantes en ese sentido, y entonces hacerles daño, visibilizar que están vulnerando derechos humanos, es importante. Nos hemos centrado además en empresas, pero también hay que decir que hay bancos detrás que invierten en esas empresas, bancos europeos y también seguramente del Estado español que están invirtiendo en el saqueo y en la perpetuación de esa ocupación del Sahara. ¿Y cómo nosotros podemos saber que una lata de sardina proviene del Sahara? Pues eso es muy difícil. Ahora sí que es verdad que la Unión Europea ha dictaminado en varias ocasiones también sobre el etiquetaje de productos que se exportan de territorios ocupados y el territorio autónomo, por ejemplo, el Sahara Occidental, pero hecha la ley y hecha la trampa. En el caso de Palestina, por ejemplo, hay dictámenes que prohíben comercializar productos de colonias judías, pero lo que hace Israel es sacar las empresas, la domicilación fiscal de esas empresas a Israel y vendrán como si fueran israelíes. Marruecos... De eso, por ejemplo, hay una de las preocupaciones que tenemos, por ejemplo, los recursos naturales que están robados por Marruecos, lo llevan hasta Marruecos y luego sale con la etiqueta que son marroquís. Pero todos sabemos, por ejemplo, que el tomate, que el pescado, que otros tipos de recursos no tienen Marruecos. Entonces, son recursos naturales marroquí. Pero también lo invito porque hay un informe del observatorio de los recursos naturales donde publican las empresas y también los barcos que están robando los recursos naturales. Bueno, Hassan, se nos ha agotado el tiempo, quisiésemos realmente seguir, incluso quería abordar algún tema con Isabel, pero el tiempo se agota y nada más. Deseamos continuar en otro programa con este interesante tema. ¡Gracias!